Hola amigos que tal, soy el administrador del canal de youtube que tenéis ahora mismo en pantalla que es introduccionredes.com Hoy vamos a ver una cosa muy sencilla para Windows 10 y es como personalizar lo que es el fondo de pantalla de la pantalla de bloqueo Es algo aparentemente sencillo pero si estás aquí es porque no sabes hacerlo así que vamos a ver de qué manera Tienes dos opciones para poder acceder, uno es mediante la aplicación de búsqueda en Windows y en la web Donde sencillamente colocas fondo, por ejemplo escribes fondo y aquí ya te aparece arriba cambiar la imagen de la pantalla de bloqueo Le darías y automáticamente pues ya tienes aquí el menú de la aplicación personalización O bien estás en el escritorio, le das a botón derecho, esto es muy parecido a Windows XP, Windows Vista, Windows 7 y demás Pero aquí le darías a personalizar y ya estás en la aplicación de personalización Donde tienes el fondo, los colores que puedes utilizar y la pantalla de bloqueo, la imagen que quieres poner junto con las aplicaciones Entonces lo único que tienes que hacer es para el fondo, a lo mejor quieres o una imagen o quieres un color sólido o una presentación Es decir, que tengas varias imágenes Aquí la puedes elegir de las predeterminadas o te puedes ir a examinar en el equipo las imágenes que puedas tener y elegir una personalizada Para la pantalla de bloqueo es algo prácticamente idéntico ¿Qué pasa? Que en la pantalla de bloqueo, pues imitando un poquitito a lo que sería una barra de notificaciones Un vistazo rápido a unas notificaciones cuando tienes tu móvil bloqueado Pues aquí lo que puedes hacer es elegir una aplicación para mostrar el estado detallado Que en este caso suelen ser lo que te muestran las aplicaciones nativas O luego también elegirte aplicaciones para mostrar un estado rápido Es decir, pues en mi caso he elegido varios correos, la tienda y otro correo Pues que me diga si tengo algún correo o no, para poder verlo Y ya está, o sea, de esta manera accedes a la personalización de tu escritorio No hay más, ¿de acuerdo? Entonces espero que te haya ayudado y que te haya gustado Venga, nos vemos en el siguiente tutorial Hasta luego